Muy buenas a todos chicos, Sakiriku como siempre Y nada, hoy estamos en la parte final del juego Ya no nos queda nada más por hacer, solamente Matar a los jefes finales y ya está, chicos Sé que a muchos de vosotros os da un poco de penilla Por así decirlo, porque ya he visto los comentarios En las partes anteriores que, bueno, pues que no queréis que deje de hacer capítulos De la guía, pero es que, sinceramente, chicos, creo que no me queda Nada más por explicaros Ya está todo, así que, inclusive, he pensado un poquillo A ver si me queda algo por explicar antes de ponerme a grabar esta parte Pero es que, como digo, no me queda nada más No es que está todo Así que, bueno, pues, sintiéndolo mucho, esta será la última parte, ¿vale? A mí también me da un poco de penilla porque yo también quiero hacer más partes Pero si no me queda nada más, hacer partes así por hacerlas, pues, como que no ¿Vale? Así que nada, pues, vamos ahora a adentrarnos en las batallas finales Por aquí, en Sin, ya sabéis que para acceder aquí tenéis que ir con el barco volador Seleccionáis como destino Sin, que os aparecerá ahí Y nada, pues Seguimos aquí el camino este que hicimos Cuando llegamos por aquí, que está inclusive marcado en el mapa y lo es Y nada, pues, comentaros que Cuando lleguemos al final, tras ver la escena final Que por cierto, la escena final es impresionante Vamos, para mí sin duda no habrá ninguna escena como esta De las anteriores o las siguientes entregas ¿Vale? Y nada, pues, tras ver esta escena Y los créditos, pues, nos pondrá un mensaje típico Como que no hay nada que hacer Que nos pondrá Creo que nos ponía fin del juego, me parece O solamente fin Pero vamos, tras ver este mensaje Pues, no hay nada más que hacer ¿Vale? Solamente tenemos que reiniciar la partida Desde el último punto de guardado para continuar ¿Vale? Es decir Que bueno, os estoy diciendo esto para que sepáis Pues que no se puede continuar ¿Vale? Que no se puede avanzar, por así decirlo Más de ahí Que lo que tenéis que hacer para Para poder seguir en la partida Pues es reiniciarla ¿Vale? Sé que muchos de vosotros os preguntáis que Bueno, pues que si se puede continuar Porque lo he hecho Ya algunos me lo han preguntado Y nada, pues eso No se puede ¿Vale? Hay que reiniciar A partir del último punto Que será Este creo que no es Es el siguiente Que nos aparece En la siguiente zona Pero bueno Cuando lleguemos ahí, pues Al cargar la partida Estaremos en el último punto ¿Vale? No pensáis que Bueno, pues que se puede empezar otra vez Con todo lo conseguido En este caso Pues con todo al máximo Como tengo yo Porque no se puede ¿Vale? Esto En el siguiente Final Fantasy Así que es el X2 Sí se puede Sí se puede hacer Cambiando algunas cosas Pero Podríamos empezar por ejemplo Con todos los objetos Con todas las Las vestiferas Creo que eran Y alguna cosilla más ¿No? Pero aquí No se puede hacer Absolutamente nada ¿Vale? Así que nada Pues vamos por aquí Y bueno También comentaros Que cuando acabe Esta video guía Es decir Esta parte Pues empezaré Con la siguiente entrega Que será El Final Fantasy X2 ¿Vale? Con la diferencia Bueno, pues que no la haré comentada ¿Vale? Sé que muchos de vosotros Igual esto No lo comparten ¿Vale? Que Que bueno Que queréis que la haga comentada Pero es que Lo he estado pensando Desde hace varios días Al intentar acabar esta guía Pero Como no tengo mucha experiencia Con el juego Pues igual Puede que Inclusive En algunos capítulos Pues Me líe Al decir las cosas ¿No? Así que prefiero por ahora Hacer la guía sin comentar Y más adelante Cuando la termine Que bueno El tiempo de duración De esa De ese Final Fantasy No es tan largo como este ¿Vale? Igual si se quiere completar A 100% Pues Son un par de horas más Que aquí Unas 200 Más o menos Pero vamos Tampoco Para mí No es tan largo como este Pues eso Cuando intente Completarlo a 100% Pues igual Me lanzo a hacerla Comentada ¿Vale? Pero ya os digo Que por ahora Mi intención es hacerla Sin comentar ¿Vale? Así que nada Aquí estamos En el último punto de guardado Vamos a guardar Vale Pues ahora sí Seguimos por aquí Bueno Si nunca habéis jugado Chicos A la siguiente entrega Al Final Fantasy X2 Pues Hacerlo ¿Vale? Porque se supone Que es la continuación De este Del Final Fantasy X Y bueno Pues Los que lo hayáis jugado Pues Decirme que No sé Que os parece El juego este Ya que será La siguiente parte Que haga Del juego La siguiente guía Porque bueno Para mí sinceramente Aquí daré mi opinión De que me parece Gustarme si me gusta ¿Vale? Pero no sé En cuanto a historia Por ejemplo Lo veo un poco Un poco relativo A este ¿No? Porque se supone Que es la continuación Pues Le podrían haber puesto Un poco más De Acercamiento ¿No? Por así decirlo Que se Asemejara más Un poco más a este Pero bueno En cuanto a historia Como digo pues Para mí deja mucho Que desear Aunque bueno En ciertos puntos Pues Está muy bien O sea La historia es un poco Emocinante Pero Le falta algo ¿No? Le falta Un toque para Bueno para que Hubiese tenido un poco Más de De éxito ¿No? Porque a mucha gente Yo lo he visto además Y está comprobado que Bueno este juego En cuanto a historia Y demás pues Deja mucho que desear ¿No? Pero bueno Aún así Es un Final Fantasy Más que Hay que jugarlo Vas contando aún Con que es la La continuación de éste Y bueno Los que no Hayáis jugado aún Pues hacerlo ¿Vale? Igual puede que al principio Os parezca un poco rollo Porque Realmente lo es ¿Vale? No es que lo sea Es que lo es Pero bueno En cuanto le echéis un par de orillas Y conseguís las cosas Pues Os enganchará seguramente Ya lo veréis además Cuando haga la guía En las partes Pues avanzaremos En los capítulos Y al principio Pues veréis que es un poco Aburridillo Por así decirlo Pero En cuanto avancemos Pues la cosa se pondrá Un poco más emocionante Pero bueno Para completar ese juego Al 100% Pues Había que echarle Muchas horas Más que éste yo creo Inclusive Para completarlo Porque No solamente Se hacía En un mismo juego Es decir que Para completarlo al 100% Pues había que pasarlo Varias veces ¿Vale? Al completarlo Bueno Nos daban la opción De Empezarlo con todo ¿Vale? Ahí sí Ahí sí nos daban Esa opción Y bueno Pues eso Para completarlo al 100% Hacía falta Completarlo Entre 3 y 5 veces No sé si son más o menos Pero Había que completarlo Más veces Y bueno Yo solamente me llegué A completarlo una vez Al 100% Que fue esto hace años Cuando me lo compré Y bueno Me llegó A durar Cerca de las 300 horas Y bueno Quedé un poco Decepcionado ¿No? Porque Bueno La historia Como he dicho antes Pues Deja mucho que desear ¿No? Pero vamos Como ya también he dicho Pues es un fan de las fantasmas Hay que jugarlo Por supuesto Porque Vale que la historia sea mala Pero yo que sé La jugabilidad Pues está bastante bien Está muy entretenida Aunque no se asemeja a este Porque No sé Para mí Es que estoy bien concentrado En este Y ya bueno Pues cualquier cosa O cualquier Final Fantasy Que juegue Pues No sé Nunca le veré como este ¿No? Igual por eso puede que No sé Que Que me concentre mucho en este Y que solamente piense que Pues que sea como este O inclusive mejor Sin darme cuenta realmente De lo que el juego es en sí Pero vamos Aún así Como os he dicho antes Hay mucha gente que piensa que La siguiente entrega Pues es un poco Cutrilla ¿No? Por así decirlo Pero bueno Eso ya cada uno Como quiera Pues Si lo quiere jugar Y lo quiere pasar Pues Pues que lo haga ¿No? Para mí creo que Esa guía merece la pena Estar en mi canal Como guía Y bueno Pues es lo que haré En la siguiente La siguiente guía Bueno Comentaros aquí ahora Que para continuar Pues hace falta Coger 10 esferas De estas que veis Llevamos 5 Y son 10 ¿Vale? Y bueno Lo que nos ofrecen Como veis Son armas Para los personajes Y Alguna que otra esfera Como esfera blanca Esfera negra Esfera especial También nos dan Y bueno Para ir más rápido Pues hay que evitar Tocar Los cristales ¿No? Para no entrar En los combates Y hacer esto más rápido Bueno Y también otra cosilla Que esto más que diferencia Es peculiar ¿Vale? Aquí Bueno Nos saldrá Un enemigo Que solamente sale aquí Que es único Que es el gran gusano Me parece Bueno Este enemigo Aparte de que Es el único que sale aquí A ver si ahora nos sale Por un casual No Vale Nos sale este otra vez Bueno Pues ese enemigo Aparte de que es único Pues También es único Por lo que Bueno Nos ofrece Materias oscuras Al sobornarlo Vale Le tenemos que sobornar Joder Cerca de De por un millón De quiles Pero bueno Esto no merece la pena Porque No sé si lo he dicho Pero a partir de aquí No se puede volver atrás ¿Vale? Hay que seguir adelante Para continuar Y bueno Como ya he de saber Pues estando En el final del juego Pues Ya lo tenemos todo ¿No? Ya tenemos Todo al máximo Casi todos los objetos Cogidos Bueno No merece la pena Tampoco sobornar A un enemigo Y mucho menos por Por esa cantidad Por un millón Pero bueno Si queréis matarlo Pues lo matáis Ya que es un enemigo Que solamente sale aquí Pues podéis decir Coño pues He matado a un Enemigo Que solamente sale aquí ¿No? Pero bueno Eso ya cada uno Como quiera hacerlo Como siempre Pues lo hace Mi consejo Es que en los demás combates Escapéis ¿Vale? Porque solamente Ese enemigo Es el único Que sale aquí Que no sale En ninguna Otra zona ¿Vale? Los demás Pues son muy conocidos Aquí lo veis Tenemos Alcaronte Pero vamos a escapar Por cierto Si me notáis Un poco rara la voz Pues es normal ¿Vale? Porque estoy un poco Acatarrado Y Bueno pues Me cuesta mucho Más hablar ahora Vamos a ver Si terminamos ya Nos queda una Vamos a por la siguiente A ver dónde está Vamos a ver Está aquí Vamos a ver Venga, venga Mierdas Joder Vale Aquí estás Bueno pues ahora Nos llevará Nos llevará Uy casi me da Vaya por dios Me dio Joder Bueno pues Tras coger la última Pues creo que Nos llevaban A otra zona El juego Vamos a verla Porque hace mucho Que no me pasó Esta El final del juego Y no me acuerdo Muy bien lo que pasa Si, vale Nos llevan a otra zona Donde bueno Ahora lucharemos Con Jets Que es el Antepenúltimo combate Después del final Bueno será fácil No os preocupéis Ya sabéis Que estando Estando todo al máximo Pues Este capítulo Además durará más Por las escenas Que se produzcan aquí Que Lo que realmente Nos duren las batallas Vale Porque la batalla Bueno Con una simple magia Apiro Pues mataremos A Jets Bueno Creo que tenía Más de 100.000 Y como no se puede Quitar más de esto Pues había que hacerle Dos veces Cualquier ataque Ya sea magia O un ataque normal Y como no se puede Y como no se puede Yo lo sé Yo lo sé Hey Hey. Ha, ha, ha. You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? You've really grown. Yeah. But you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Well, then, I mean, you know. Well, let's end this. Dad? Yeah? I hate you. I know, I know. You know what you have to do. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon, I'm going to be Sin, completely. I'm glad you're here now. One thing, though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough. Let's finish this. Okay? You're right. Well, then. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. vamos allá ah 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 bueno pues aquí lo tenemos chicos esta pedaza de bestia será ahora un jefe para matar pero bueno no os preocupéis porque inclusive con los parámetros bajos la vid y demás puede ser fácil vencerlo vale usando siempre ya sabéis la estrategia clave de los combates para aguantarlos más escudo coraza y las mezclas de riku la poción más más para recuperar la vida al total con los tres bueno pues poco paciencia también para acabar cuanto antes con su 120.000 de vida que tiene vale bueno estas estas pagodas que veis aquí son un poco inútiles porque no atacan vale solamente le curan a él a león de brasca y nada pues vamos a atacarle con guaga ahora veis como pasa por así decirlo a su segunda forma cuando le quitamos creo que eran 80.000 pues ya pasa a la segunda forma del combate sinceramente para mí lo mejor sería bueno para vosotros más bien bueno os recomiendo que si nunca lo habéis pasado este juego pues que os lleguéis hasta aquí sinceramente sin nada vale es decir pues con lo que consigáis durante el transcurso del juego vale no petéis a los personajes porque si no estos combates pues se volverán muy fáciles vale bueno para ser el jefe final pues hay que darle un poco más de de emoción a la cosa no porque como veis con tres golpes cae es que así es que no se disfruta de la lucha final pero en fin eso cada uno como quiera hacerlo como siempre pues pues allá él es que no se disfruta bueno esta escena también es súper emocionante porque con la musiquilla que suena además es que es súper emotiva joder joder Te vas a llorar, te vas a llorar, te vas a llorar, ¿verdad? Te vas a llorar. Te odio, papá. Te vas a llorar para después. Sí, tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? ¿No? Bien, es cierto. Eres mi hijo, después de todo. Sabes, por primera vez, estoy feliz... ... de tener tú como mi... ... padre. ... de tener... ... sujec... ... me debería... No. Yuna. No hay tiempo. ¡Suscríbete! Yuna, sabes lo que hacer. Los Aeons. Nosotros, Aeons. ¡Nos! 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 Bueno, pues ahora pasaremos al segundo encuentro... ... con los Aeons de Yuna. Con los trece, que son. Bueno, si no conseguís a los Aeons ocultos, pues no saldrán, ¿vale? Solamente saldrán los obligatorios que... ... que se cogen en el juego. Eso, ¡no! ... ¡Nos! Lino. ... Bueno, esta batalla, chicos, es muy facilita de pasar, ¿vale? No os preocupéis porque para ser también una lucha que forma parte de la final, pues, es muy fácil. Y la siguiente que se produce ya veréis que es ridícula, ¿vale? Yo siempre he pensado que esa lucha es de broma porque realmente, vamos, ahora lo veréis, además. Bueno. Bueno, pues, vamos a empezar por el primer eón, que es Valefort. Ahí lo veis, hay que matarlos a todos, ¿vale? Para acabar este combate. Así que empezamos por el primero, por Valefort. Bueno, las estadísticas de estos eones son idénticas a los nuestros, ¿vale? Si, por ejemplo, Valefort el nuestro tiene, yo que sé, 100.000 de vida, pues, este aparecerá también con 100.000, ¿vale? Si lo tenemos con la fuerza al máximo, pues, este aún también lo tendrá, ¿vale? Son idénticas. Pero bueno, aún así, pues, este combate se hace muy fácil. Ahí veis que además están las pagodas de antes. Que me parece que hacen lo mismo, que curan a los eones, pero... Como no le debe dar tiempo a curar, porque tiene un ataque de Kain. Veis también que tiene, por cierto, barra turbo, los eones. Creo que si subía al máximo nos hacía la técnica turbo suya, pero... Como con un ataque de Kain, como veis, pues... Ni con esas le dará tiempo, ¿no? Por eso digo que aquí ahora simplemente, pues, estos combates se las han comido. Porque bajo nuestras estadísticas, pues... Es evidente que... Ninguna batalla nos va a dar el más mínimo de complicaciones, ¿no? Por eso os he dicho antes que aunque sea... Se nos complique un poco la cosa, pero por lo menos... No sé. Disfrutamos más, ¿no? Por así decirlo. Vale, pasamos a Dorifrid. Bueno, me parece que estos eones tenían objetos para robar, pero... Dado que estas son las últimas batallas y no se puede hacer nada para... Volver atrás, pues... Es inútil... Quitarles nada, así que... Atacamos normal y ya está. Venga, el siguiente. Vamos. A ver si terminamos cuanto antes esto... Para que aparezca la escena final, que ya estoy deseando verla otra vez. Vamos, Juna. Venga, invoca el siguiente. Venga, invoca el siguiente. O llámale. Vamos, a ver. Es iba, ¿verdad? No, opción. Vale. La musiquilla se motiva, eh. Es la misma que nos apareció con el combate contra Verdugo final, ¿os acordáis? Está bien. Vamos, sección. Pasa la historia. Bueno, ahora que me di cuenta, chicos, fijaros que ni me di cuenta de esto, pero... Este combate es el que digo... Bueno, el que he dicho antes, más bien, que era ridículo, porque... Como veis, los personajes tienen siempre autolázaro activo, ¿vale? Es decir, que por mucho que los mate, pues... Otra vez... Volveremos a tener este estado puesto, ¿vale? Aquí... Bueno, somos invencibles. Directamente. Vale, no nos pueden matar, no nos pueden... Poner la pantalla en game over. Y ya me diréis si... No sé. La batalla final... Que tenga estas condiciones, me parece, vamos, absurdo. Vamos. Directamente. Pero bueno. No sé por qué los creadores, no sé, los pusieron así, pero vamos. Ya de por sí, la batalla es demasiado fácil, porque... No tienen tampoco... Bueno, las estadísticas son iguales, como he dicho antes, que los nuestros. Nuestros seones, pero... El siguiente jefe, pues... Hay sus estadísticas y son... Muy bajas, ¿no? Por así decirlo. Todo el mundo piensa, además, que... Bueno, pues que estas... Estas batallas son inútiles. Directamente. O sea, es que para... Para poner esta condición, pues directamente es mejor que no hubiesen puesto nada. Para luchar. Pero en fin. Si lo han puesto así, pues... Por algo será, ¿no? Pero ya me diréis, así tiene esto... Emoción, ¿no? Porque, joder... Cada vez que lo pienso... Un juego tan bueno como este, para que... Al llegar al final, te encuentres con esto. ¡Qué bajón! ¡Joder! Venga, por el siguiente. Vamos, Yuna. ¿Cuál es? Ixion, ¿no? No. Vamos, vale. Sí. Estoy ya un poco despistado, ya. Vamos, a ver. Solamente nos quedan este y... Y tres más, me parece. Nos queda Anima. Yojimbo. Y las hermanas Magus. Bueno, cinco nos quedan. Bueno, espérate. Cinco, no. Nos quedan tres. Porque las hermanas Magus aparecen juntas. En los tres combates. Bueno, en el... En el combate... Directamente. Pensaba yo que no, pero... Ahora que me acuerdo, sí. Aparecen juntas. Vamos, vamos. Tú también vas a pasar a la historia. Vamos. Vamos. Venga. Muere. Vamos. Vamos, venga. El siguiente. ¿Cuál es? Anima, ¿verdad? Si no me equivoco. Oyojimbo. Vale, Anima. El siguiente es Yofimbo. Y por último, las hermanas. Muy bien. Mira, ¿qué tal. Anima, ¿verdad? Dío. Nuev. ¡Suscríbete! Bueno, esto que os voy a comentar Igual no viene al caso, pero Aquí sí hay una forma Directamente de morir ¿Vale? Es decir, que nos ponga a Gainover Si usamos armas con efecto piedra Sobre los personajes Y bueno, ese personaje no tiene defensa Ante este estado, pues El personaje que tenga estabilidad, pues Si le ataca a otro personaje Pues directamente le causa piedra Y le expulsará fuera del combate ¿Vale? Es como si ese personaje Nunca hubiese estado en el combate Si se lo hacemos a los tres a la vez Pues el combate Evidentemente termina Porque no hay nadie Y ya, bueno, es como si nos hubiese matado Esto me di cuenta hace mucho tiempo Que se puede hacer así, pero vamos Tampoco es una cosa muy importante Para tener en cuenta Pero más bien es curioso Que un jefe no nos pueda matar Pero nosotros mismos Pues sí, ¿no? Vale, solamente nos queda el último Las hermanas Vamos ya A ver si llegamos a la escena final Por supuesto Si veis que me falta algo Por explicar Que no haya explicado ya Pues me lo decís ¿Vale? Y bueno En el siguiente capítulo Bueno, el siguiente no Ya sería un capítulo opcional Pues lo haría ¿Vale? Porque igual puede que me falte algo Y no lo Y no lo sepa Vale Vale, para matar a las tres de un golpe Vamos a usar a Artema La magia está Artema Vale, vale 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 Vamos A por ellas Vamos a ver Magia negra Artema Bueno con Yuna mejor Que Solamente gasta un PM Aunque bueno Esto ahora es un poco Inútil ¿No? Por así decirlo Porque vamos Con tanto PM Porque gastemos 97 Tampoco pasa nada O 90 Que es lo que cuesta Usar esta magia 97 creo que era Vaya 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 No pensaba yo que estas Hermanas tuviesen tanta defensa Bueno las mías Más bien Pues nada Va a haber que usar Ataques normales Y como decía Creo que la magia de Autolázaro Es la que nos gastaba 97 De PM Martema nos gastaba 90 Vale pues Ya tenemos todos muertos Los seones Ahora nos queda Luchar contra Yu Yevon Al igual que este Pues estaremos Bajo el efecto Del Autolázaro Y bueno esta Esta batalla Tiene Una peculiaridad Y es que Por cada vez que Le causemos daño Se curará con cura Más más Todo el rato Además Y bueno Creo que se curaba Siempre 10.000 Pero bueno Como le quitamos Siempre 100.000 Pues de un ataque Cae ¿No? Porque justamente Además este Este último Jefe Bueno jefe Enemigo normal Pues tenía justamente 100.000 Además Igual que nosotros No podía Tener más Esa cucarachilla Que veis Que parece una cucaracha Sinceramente Pues Será Nuestro enemigo final Ahí lo veis Tan ridículo Como una puta cucaracha Joder Con patas Atención Que va a hablar Tidus Chicos Que penilla Me da esto Joder De pensar que Tidus ahora Le pasa lo que le pasa Joder Es que está curradísimo Vamos La parte final Uff Súper currada está Dissepear ¿Qué estás hablando? Lo siento chicos Me tengo que ir Venga Tidus Díselo Adiós Pues un poco sí Tío Nos dejas aquí Solos A nosotros Con lo que te queremos A ti Joder Bueno pues Ahí tenéis al bicho En cuestión Que es Yugebon Y vamos a hacerle Libra Para Comprobar que Bueno que tiene 100.000 ¿No? Vamos a ver Donde está Libra Donde está Donde está Libra Aquí Vale está en guardia Nada No se puede ver la vida Juraría que si Se la vi yo Una vez Pero Si está en guardia No sé como Se supone que yo la vi Igual sería de Alguna revista O algo que he tenido Por ahí Pues le saqué la vida Seguramente Pero bueno Ya veis que Menos de 100.000 Si tiene Porque de un ataque cae Y nada Pues ya estamos En la escena final Chicos Del juego Tras ahora ver Unas cuantas Unas palabrillas De nuestros protas Pues Se producirá La super emocionante Que me confundo ya Que me trabo La super emocionante Esfera final Del juego Creo que ahora Aparecíamos en En Versailles Me parece Con el grupo Antes de que Apareciase la escena final Vamos a ver Si Creo que si Si Ahí lo veis Ya se supone Bueno que no tenemos El control De Tidus Nunca más Hasta que no cargamos La partida Bueno Reiniciemos el juego Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is your world now. Gracias. This is your world now. Gracias. Yuna, I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkin. Goodbye. We're gonna see you again. Yuna. I'm sorry. I love you. 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 Una, es hora. Todos... Todos perdieron algo precioso. Todos aquí perdieron casa, sueños y amigos. Todos... Ahora, sin finalmente está muerto. Ahora, Spira es nuestra otra vez, trabajando juntos. Ahora podemos hacer nuevas casas para nosotros mismos y nuevos sueños. Aunque sé que la jornada será difícil. Tenemos mucho tiempo. ¡Suscríbete! 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 críticas también, vale, y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo guía, que va a ser el Final Fantasy X2, vale, así que un saludo para todos, y hasta la próxima